El secretario del presidente de la República, Nicolás Martínez, confirmó a BTV Noticias que esa información fue solicitada por seguridad presidencial. En la comunicación que este jueves publicó el semanario Búsqueda, se observa que el ex custodio del presidente, Alejandro Asteciano, le había pedido al jefe de la policía de Florida, José Manuel Azambulla, la ficha de un procedimiento policial de julio del año pasado, en el que había participado un hombre que poseía antecedentes penales por desacato y que había amenazado al presidente. Nicolás Martínez explica que esta información que Asteciano le envía por WhatsApp junto a un audio, se había solicitado por seguridad presidencial, dado que cuatro días después de solicitarla, el presidente debía viajar a la localidad de Independencia, en el departamento de Florida. En ese audio, Asteciano le confirma a Martínez que como no había tenido respuesta del Ministerio del Interior, había conseguido la ficha de este hombre gracias al jefe de policía de Florida, José Manuel Azambulla. En contacto con BTV Noticias, Nicolás Martínez asegura que por decreto de seguridad presidencial 16-06, promulgado en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, la policía está obligada a brindar información ante alguna amenaza contra la figura del presidente de la República. Martínez confirma también que luego de esa comunicación, donde además del audio recibe el documento en formato de PDF, volvió a chatear con Asteciano el mismo día en el que el presidente ya se encontraba en Independencia, el martes 2 de agosto, y que Asteciano le confirmó que el hombre estaba tranquilo en su casa. Recordemos que Nicolás Martínez fue citado de la semana anterior por la fiscal Gabriela Fosati por los mensajes que Asteciano le había mandado sobre el accidente del presidente del PITCNT, Marcelo Optala, hecho que la fiscal confirmó ante los medios que no se observa apariencia delictiva. En la comparecencia de Martínez a la Fiscalía, también se le consultó sobre el acceso que Asteciano tuvo al parte policial de la denuncia de presunta violación sexual a una joven en la fiesta de jóvenes del Partido Nacional en el departamento de Maldonado. Ese parte Asteciano lo obtuvo gracias a Jorge Berriel, quien fuera imputado por la justicia por tres delitos de revelación de secreto.